Pero ahora les voy a dejar con una entrevista que le hiciera a Pedro Ruiz a este gran bachatero de la República Dominicana, Antoni Santos. Amigo de la entrevista, me encuentro aquí con el Mayimbe, con Antoni Santos. Antoni, buenas noches, bienvenido a Puerto Rico. Buenas noches, gracias. Estamos aquí complaciendo al público, no, al público latino de todas partes del mundo, ya que hace falta el calor de su Mayimbe. ¿O aquí estoy? Una vez más. ¿Qué tienes tú que decir sobre Pedro Ruiz a raíz de su muerte? Bueno, no tengo palabras para describir eso, no, porque será uno de los hombres grandes de nuestro país. Un artista, de lo más completo de nuestro país, Pedro Rivera, era uno. Y mala suerte, lo perdimos, pero espero que Dios lo tenga en buenas manos. Bueno, háblame de tu nueva producción. ¿Está bien pegué en la República Dominicana, aunque no estando bien aquí en Puerto Rico? Sí, lo que pasa es que esa producción se la tiramos a los muchachos, a los piratas, para que coman. Pero ella va a llegar al pasito, para acá, porque yo no tengo una empresa de viquera para promover la promoción. Tú sabes que un disco necesita de una empresa, ¿no?, para promover. Como yo no tengo, yo se lo tiré a los muchachos ahí para que coman. ¿Y qué tienes tú que decir a esa comunidad dominicana que te ha compartido contigo esta noche? Que ya mismo viene a las navidades por ahí, con el inventario de Sumayín. Es increíble, no tengo, no sé cómo le creerlo, pero sí. Yo sé que los dominicanos, la gente quiera que llegue a Sumayín, pues ellos lo apoyan siempre. Le doy la gracia siempre por eso. Me parecen en Puerto Rico. 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 Pero yo espero queфirte Let familia. De la capacidad se pone en Puerto Rico. Coreano de España. Y de tener contigo, es por buscar el calor, Y de tu corazón, 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 y de tu corazón. Algo, algo grande, en la tierra, Y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón. Algo, algo grande, en la tierra, Y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón. Y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón. Y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón. Y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón. Y de tu corazón, y de tu corazón, y de tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó papá! Descubra el maravilloso mundo del buen comer visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer en Latin Star, en el condado. ¡Latin Star, sí! No tienes un plan médico por razones económicas, no cualificas para la reforma, fuiste denegado de un plan por razones médicas por edad o peso, ya está tu solución. Premium Medical Service Card, tu programa de salud. Por solo $59.99 mensual, tú y hasta ocho miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentistas, farmacia, visión, audición, ambulancias, laboratorios y veterinarios para tu mascota. Buenas noches, te habla Silverio Carbonel, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo y los martes para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera, pollo al calcón. ¡Esperamos! Gracias por ver el video.